Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20 dólares, así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacer lo posible y ahora disfruten del vídeo ¿Qué pasa? ¿No hay fiesta en plancha de dar un domingo? Hombre, seguro que hay ¿Quieres? Yo voy a ir viernes y sábado El que perdona murió la cross Como viene Dancito voy, eh Vengo partiendo, bro Vale, free, free, free ¡Azopla ahí! Vamos 1-0, automáticamente Espabila ahí, AVE Vamos 1-0, espérame el cubata, literalmente Vamos 1-0, espérame el cubata Hostia, era un chicharro ¡Pah! 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 Tuve salido en la foto, eh, que barbaridad ¡Qué bien! ¿Qué haces jugando con Mikkel? ¿Cómo que con Mikkel? ¿Tienes Mikkel? Mikkel a Zeta, bro Mikkel a Zeta, bro No creo que... Mikkel a Zeta, sí Está jugón, confirmé El torneo va a durar dos games En cambio de uno Vamos, chavales Adam tiene la voz de la cassette ¿A verlo? Sí Qué bueno es ¡Pah! El golazo lo metí a esto ¿Ves? ¡Vamos! ¡Pah! 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 Me ha puesto la graza, bro Yo lo he dicho Yo lo he dicho La dupla, eh Como Hardowin Como Hardowin Como Hardowin Como Hardowin Como Hardowin Fuera coñas Vaya hostia, lo has pegado, eh Para no utilizar el flip ¿Qué dices? Aquí sigue Estás en... Estás en cuarentena ¿Cómo que estás cerrado? ¡Uy! ¿Qué pasó? Qué bien Vamos a votar por si acaso Yo la cerro, bro Escúchame ¿Cómo que lo has cerrado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás en forma, bro? No me jodas, bro ¿Hasta cuándo? Sí, sí, sí Te jodo, te jodo No sé Hasta no me aviso ¿Me voy? Siempre mío ¡Hostias! ¿Puedes profetear a alguien? Rápido, rápido Por favor, rápido ¿Hala? Yo estaba cambiando de canción Y de repente digo Bueno, he visto un palo Digo, no sé Lo he acampallado, tú Palitroque, palitroque ¿Qué es el gordito? Te gustan mucho los palos, ¿no? Por lo que veo Me encanta, bro Me encanta El nene, ¿qué más? Qué rico, qué rico Mejor que los tacos Y más picante A Sopla ahí Sopla ahí Otra Sopla ahí Otra A Sopla ahí No llego Llega, bro Llega No llega, bro GG, sexo A por GG, rock Por dientos No tengo bus, hecha, ¿vale? Bueno, voy con el escara porque me apetecía, ¿vale? O sea Vengo a dar cátedra, ¿vale? Que bien Uy Es para Rai Sí, Rai Inventa ¿Cómo invento? Qué bueno, eh Qué bueno, eh, macho Qué bueno, eh, macho Bueno Es para eso me llevo así que me preguntan, eh Asistencia mía Pienes a caerte y levantarte No, yo hoy me caigo y no me levanto No tengo fuerza Nengoland Prime, macho Bueno, me estás tocando la huella Ese sí que es un Joto Venga Qué rico ¿A otro, Lauro? Mírame Pues fuera, coño No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Ah, me quiero morir Me quiero morir ¿Otra? No, yo ¿Cómo estáis? Te pido conmigo ¿Tienes? Me calenta huyendo por bus, la verdad Pito perdona de afición Este tío es muy malo, eh Eh, forfait, I mean Segundo game Segundo game nos vamos fuera No me deja votar forfait, eh Experimenta Venga, un saludo ahora Hostia Gracias, Jesucristo Gracias, Jesucristo Por tenerme aquí y tal Que se la coma Vamos Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? Es que no llevo las gafas Porque si no voy muy lento, tío Se le va al revés La ha puesto perfecta Mi parabla No, no Tengo que la ha puesto perfecta Y el balón también Puede izquierda, puede izquierda Tuve derecha, Adán Te inventamos Hostia, pues me Me ha troleado la vida Hermano Y me deja sin moves, ¿no? En plan ¿Qué haces? ¿Qué falso? ¿Qué labial has pegado tú? ¿Qué falso? ¿Qué labial has pegado tú? ¿Qué labial has pegado tú? ¿Qué labial has pegado tú? ¿Qué falso? Parecía el rayo de Rayo Macuinto ¿Primed? ¿Medio, bro? No Ha habido mucha calidad ahí Pido Pido perdón Me han reventado Te iba a tirar ¿Cómo se estira Adán? Has visto flipado Es lo que tienes, ¿sabes? Entro al equipo Y yo salgo a jugar mejor Pero la cara MVP Si no, hago tres Puedo A ver La cucuagua Te la tienes que beber Antes del cucu partido ¿Sabes? Joder, mi vida Voy a la cocina Por cucuagua ¿Quién la daba listo, tío? Pero has retrasado ¿Cómo no tienes una botella de agua? He dicho Voy a por agua No Voy a beber agua Manu Tú eres cucu tonto, ¿eh? A mí Yo era cucuisto Porque me ha dicho cucurray Bueno, no pasa nada Lo que hablas de quitar Lo que hablas de quitar Lo que hablas de ahora Y buen cucu saque también Buen cucufulo, ¿eh? Sí, gracias Pa Nos han cucudeado Tenemos un poquito de esto, ¿no? Nos da un poquito de vergüenza Dice que nos han cuculeado No, no, no Mira que tiro No mire, bro Oye Pero no era un partido el escarab No Ya me he quedado con él No he jugado el turno entero Este tío es muy bueno, ¿eh? Que con el escarab estoy dando catedral Soy main escarab, de hecho Voy yo, voy yo ¿Sabes que el escarab es quien poca en el medio? Qué guapo Me has cucu avisado tarde Cucu sombrero Y me da cucu parante Joder, cucu triste Me duele la cucu cabeza, ¿eh? No voy a engañar, ¿eh? Uno poco Un otro que voy a explotar Casi, casi cucu Cucu entra No vuelvo a dejar Tranquilo, si es lo correcto, ¿eh? Uno más cucu follado, la verdad No sé quién ha sido Es que yo, es que yo Bueno, creo que hemos sido los dos Ya ha habido un trío ahí Qué rico ¿Oye, mami? Ahí está, fake Tiempo, tiempo Casi te engancho, hubiera enganchado ¿Otro fake? ¿Cucu fakes? Pues dan, Chaves Pogo Es que estoy con Rae Tienen que intentar un poco, ¿sabes? Oh my god Mira esto ¿Quién me ha pegado? ¿Quién ha sido? Yo Yo ¿Quién me ha pegado? Oye, mira Déjame el boot, bro Ah, que sí que tiene reset ¿Quién me ha pegado? Esa fe, esa fe Qué buen tiro, bro Gracias Hombre, lo que he ocupado, por si acaso Para que no nos den punto a ellos ¿Qué viene? ¿Quién me ha pegado el rating? ¿Quién me ha pegado el rating? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! Un cucu cheiseo Cuidado que te como Revulsivo de oro, ¿eh? Llego de beber agua, bro Y marco doble T Julián, al parecer Te noto más animado Por lo que sea, ¿eh? No, no, no Imposible, de verdad Este hombre está feliz Algo le ha pasado Sí, sí Ya sabemos que le ha pasado Sí, sí La verdad es que sí Mira He chocado Con eso Con eso no tiene cucu morro No veo, no veía No veía, no veía Un cucu malísimo Detrás del humo no se ve 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 No es cucu visto, bro Hostia De lao, hermano Se han robado Escúchame, es que detrás del humo no se ve, eh Cien por cien, eh Ahí no había humo Y roi no ha visto, eh Es que es falso Ese reset fuera coño Yo le he dado, mira Es cierto que sacaron a Kata Correcto Totalmente verídico Y ahora entra Hemos fichado a Kuku Adan de Kuku tercero Ya, que Kuku bien Kuku destrozo con Kuku de velocidad Este es en Kuku boost, eh Tranquilos, ese corre está ¿El otro lado? Pásame, Diego, el bro He fallado Que buena rid, chavales Yo también, también Pero lo mío era más normal fallarlo Claro, lo mío no, ¿no? Que ha sido exactamente lo mismo No, porque has hecho el primer toque Entonces ya vas con cariesco, ¿sabes? Y con carácter a por el balón No, no, no había carácter, eh Soy un huevo Huevón No, un huevo, un huevo Ha tocado hacer cátedra De Pogos, ¿no? Pues ahora no es el... Hostia, la ayuda Ahí, 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 la obsidio A ver, el diablísimo A ver, que ando a mí A ver, que ando a mí Socorrista, ataca al balón Soy socorrista, gente Soy socorrista Open Es que hacen dos pajarillos en la ley, de verdad Medio Mira, pero va Y ni quita la play What the fuck, bro What the fuck Ay Tengo que marcar eso con el escarapis Miren el nudo en directo, ¿vale? Ojalá lo hubiese marcado, tío Hoy no llegó Sí, la verdad Oh, qué rico No puedo jugar, ¿eh? Ahora lo hubiese marcado, tío Vamos dos a dos, ¿eh? Dale Dale, bro Tomi Ay, me he rebalado, bro Estoy en medio, Ray Estoy en medio, estoy en medio Me han pegado Me han pegado Vamos, hat-trick Sipa, taco Joder, bro Cuidado, te lo pichichis Pinch Es un call, ¿eh? Me lo han dicho Casi Mira que psycho Hostia Hostia, no, ¿eh? Hostia ¿Por qué confiar? A mí lo de Cucu Bueno, espérate, espérate A empujarme Yo flipo, ¿eh? Tranquila La Cucu1 Haces Cucu50 Cucu50, no Cucu50 Listen to the comms Shut up, ¿no? Shut up, ¿no? Está Cucu thinking 48 segundos Llega un empate, ¿eh? Solo digo eso ¿Qué pasa nada, bro? Que no existe el evertime aquí Hostia, me han Cucu empujado, ¿eh? Está Cucu meado, ¿no? Hostia ¿Por qué hace el ganchi? ¡Atrick! ¡Atrick! ¡No! Sí, sí, mira Vamos Mira, yo me... Estoy atrás, ¿eh? Copeto, ¿eh? Ay, Dios mío Vaya ¿Tampoco? ¿Vamos? Me está chocando, tío Me está chocando No soy socorrista, ¿eh? Tengo 12 Vale Pillado, pillado, pillado Vale, corto No llego, no llego No tomas Voy a aguantar Sí, Ray Te lo leo un poquito Cuidado, ataque Sí Ay, no llego, tú No me hagas vida, bro ¿Qué haces? ¿Ya? Ay, no llego 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 Cuku left No aguanto Izquierda ¿Y el cuku pego? No llego, ¿eh? Ok Hostia Vale, vale, vale Necesito boost Ya tengo boost Otra cuku ¿Verdad? Te quitas de enmedio, gordita Tío, te quitas de enmedio Perdóname, Abra Dios, vaya cuku pepo Cuidado Sí, Abra Tienes que ir, eh, mi Array Cuku comida Ah, no, no No tengo boost Soy cuku su correcto Está cuku, Adan Hostia Yo no llego No tengo boost Tengo sin boost Cuku pepo Cuku pepo Cuku pepo Casi La gana Es que me he quitado las gafas Buenas La verdad que me ha robado el boost La gana Ya ha vuelto Eso lo he pillado yo, eh Ni lo esperes Ese toque ¿Qué? No, no Ese toque espectacular Gracias, bro Vamos ¿Y a ver ese? Middle guys, middle guys, middle guys Middle guys Sí, middle guys, middle guys Sí, para mí es Ray ¿Vas tú? Cuidado Casi me he llegado, bro Voy, voy, voy No tengo boost Tranquilo, bro Confía Pira el de atrás, pira el de atrás Me he triado I go for it Fake Lo más Hagamos no boost ¿Jugamos? ¿Inventamos? Golete 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 Es de unos cucujotos, eh No puedo Qué buen fake, bro Le sabemos al trap Le sabemos a los memes ¿Sabes? Como en cambio Here we go I am circumcised Es que es épico I am circumcised Esos memes ¿Dónde han salido? Porque hay un chico afroamericano que intentó copiar al de esto Al Fabrizio Romano Y bueno Y en cambio decir Here we go Decía There we land Pero ya está There we land There we land Casi, eh Cristiano Ronaldo To Málaga Football Club Hola Joakbar Literalmente Santicazorla Tu Málaga Era 0-9 Era 0-9 Hostia Era 0-9 Cuidado, eh Eso es cárcel, eh Era 0-9 Joder, joder ¿Cómo que joder, bro? ¿Qué? El que perdone Murió la cruz Ese otro estoy ahora Hostia Lleva pena como Morata, eh Se me está complicando Alancito hay huel de verlos ¿Cuándo cojones, ave? Hay huel de verlos, bro Vamos a ver Yo creo que estoy así ahora mismo Por la hamburguesa, eh No es coina Hamburguesa En plan ¿En qué momento como una hamburguesa con sobracada, tío? ¿Cómo estás? ¿Así tan golfo? ¿O así tan puto? ¿Así tan malo? Estoy intentando respirar Yo estaba buscándome En un party sin señal Estoy perdido en el volvucado Que te lo diga el stack Que te lo diga el stack Como algo de copiloto, eh El mejor que ha tenido Eso es verdad Escúchame Rise, ¿sabe? Todas canciones de brotopas Hay una radio portátil, hermano Canción que ponía Canción que se cantaba entera Y yo, pero este tío ¿Cómo se tiene tanta memoria, tío? Y ten en cuenta que Habían sido perfectamente Ocho horas en coche, eh Eso es correcto ¿Ahora fuiste, bro? ¿En ocho horas ¿Cuántas canciones pueden haber? Aunque también te digo una cosa Que con Alan habré hecho más, eh No de seguido Pero... No, a ver si hubo En un computo global Unas cuantas más, vamos No, no, ya, pero Yo creo que muchas más, de hecho Ocho horas cantando a polmón, eh Y luego a la mitad del viaje El Torres en el quinto sueño, hermano El Torres estaba en el quinto sueño Chicos No, no va a gol, no va a gol ¡Bof! ¿Qué? Yo lo único que he visto Detrás de lo mundo se ve ¡Hostia! ¿Qué es ese chichorro? Oye, si me tiran los dos Se ve tan bueno que se tiran los mismos dos temas, bro ¿What the fuck? Escúchame, a ti te da buenas noticias Te cambian, eh A ver si me cae alguna A mí también, tú, de noticia Buena noticia, mi gente Ay, troleada Mira, bro Oye, dime que hay alguna buena noticia Para animarme No tengo gusto ¿Sí? ¿Tommy? Oye, equipo, oye, equipo Qué tragedia, menos mal No sé, pero Vamos, vamos 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 Pobrecito, se ha quedado sin cadera Míralo, míralo Pobrecito, tú Te ha rebalado, eh Mira, mira Qué golazo, bro Mamma mía Te ponen Adan to the friendzone, there we done No, no, no Imposible, bro No, no I am circumcised No, chan I am circumcised Es que es muy vasto Y es muy bueno, eh El I am circumcised Es que es muy bueno, tío Es que es muy bueno, tío Es muy bueno ¿Cómo es? I am circumcised Circumcised Muy bueno, tío Y luego, ¿cuál más está bien? Ah, sí No sé quién Yo qué sé Al Elche Tengo fimo, sí Tengo fimo, sí Me lo prefilpeo Me la pela Me lo prefilpeo también Mátalo, mátalo Confío Hostia ¿Vas black? Sí Primer do Casi Muy bien caballero Qué lástima La piscina se te ve muy bien Anda, que no como vive este chaval ¿A mí? Confío Hostia, que me pensaba que llegaba el colega bien O sea, ya trolleado Puto Qué fuerte esto, bro Como lo de con las rueditas, eh Esto es fuerte con las rueditas, eh Voy a llegar al Maripoto, tío Ya voy a jugar mal Maripoto siempre te critica, eh Es una cosa de locos, eh Hater número uno de Cucurada No entiendo por qué Si tú siempre das cálteras Eso es verídico Tú sí que me ves bien, Mauro, hijo de puta Sí 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 Fue Ah Qué bien Cucurada, ¿no? Gracias, bro El día que le da la pelota ya flipas Yo creo que después del torneo va a haber cerramiento de directo Es porque me estoy incontrando muy mal, eh Para buenas Mira qué golazo de Ray Estoy, estoy Estoy detrás de aquí Puta, lebro ¿Hola? ¿Sabes? Se me ha desconectado un momento el mando, bro Pensaba My controller, guys What the fuck, my controller? No hemos explicado la historia What the fuck, my controller No hemos explicado la historia, Ray, eh What the fuck, güey Yo me la sabía Es que yo me la vi Hacía alguna vez Me llevaba ya los corazos y se ha metido este game, eh Y otra vez me pide el Scarab What the fuck happened to my controller, guys What the fuck, my controller, guys Cuidado que Girona no se queda corto, eh Tampoco Qué bien Me llamo Kuku Mohamed Yo me jodiría que te hará uno que no ve Otro que dice ser socorrista Y otro que dice Kuku antes de cada palabra Nos está describiendo perfectamente, eh Tengo que la verdad, eh Quita, coño Hay cocodrío ¡Muera, Roto! ¡Adri! Suerte o muerte, bro No, chaval Pasa medio gol Me lo como ¡Ah! ¡Madre mía! Vaya, vaya tanque, tú vayas a gordito ¿Gordito de qué? Pero si he acarició al balón Mira Pues eso, eres un gordito Mira, mira Perfecto Mira, mira ¿Me acarices de culo aquí, Ray? Estoy tan grande ya Ahora pillo el tren Voy derecha, ve izquierda, Dan, ve izquierda Oye, vas con D-Day, bro Oye, bro, claro que ve con D-Day Me lo has dicho el segundo de salir, bro No, no te lo he dicho con tiempo Pero has hecho el segundo para Dante Hermano, ha sido cucucatetismo, eh Eso Literal ¿Me ha hecho backflip? ¿Cobano? ¿No se acaba la jugada? Lo siento Más lindo que el delantero Kosovo, eh Pero si Muriki es un crack ¿Pero Muriki? El pirata ¿Pero pillado, eh? Qué bien Este chaval sabe fútbol ¿Por qué me llamarán el pirata, tú? Porque es más feo que una patada, hermano Respeten a Muriki, eh Respeten a Muriki Hermano, es más feo que una patada A ver, más feo Vinicius, pero, coño Pero el negro no se le puede decir esas cosas Buah, antes he dicho una racistada que mejor no hay aquí porque... De la de la... No, no, no No, pero fuera coñas Vinicius es muy feo Echad, lo siento mucho, eh Si a alguien le parece guapo Vinicius Ponte ojos, eh Genekafat no Ponte ojos No voy a decirlo, pero vamos Cancelado en cuatro continentes ¿Por qué sabe la que vamos ganando, de hecho, a ver? Qué bueno soy El chisco Fake Eso sí que es un fake, bro ¿Vamos atrás? Se ha confundido Se pensaba que era el balón ¿Verdad que no soy socorrista, gente? Yo sí Yo soy, yo soy Ikar Kassilas 2010 You feel me? Que lo general es que no se queda Ikar Kassilas Prime No, no fuimos No pasa nada, que soy Ikar Kassilas Ikar Kassilas Estoy pensando ahora Y si no ibas a meterlo Toco Fota perfecta No puedo Tope No ibas a meterlo Toco desde antes Robando das Yo creo que no te hacen ni 100 puntos Nada, nada, joder He estado de rutilla, ¿eh? Sí, atorbo, ya estoy He estado de rutilla con el coche haciendo unas curvas, ¿no? Qué guapo He estado de rutilla, sí, en efecto He sido el más durillo de Utopia Coliseum, ¿sabes? Espérate que tengo un terrorista en el otro equipo ¿Qué pasa, Cool? El más durillo de Utopia Coliseum, hermano 96 puntitos, ¿eh? Sin 100 de los haters Bueno, pues mira esto Sigue con menos de 100, ¿eh? Muchos... Muchos juvencio, ¿no, eh? Un poco por culo Anda de tu propia medicina Es tu momento de hacerte 100 Sí 98 ¡Bien! 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 Hasta aquí Venga, chavales, nos vamos El job is done, ¿no? Está pescado Echa el freno, Madaleno Uy, se ponen al raid, tío Se ponen al raid, tío De verdad, no hay portero Qué horror, tío No, no hay portero ¡Guau! Hola Que como no me gustan los palos No sé cuánto de cerca estaba Hola Hermano, ¿tengo...? ¿Tengo equipo? No sé en qué posición estabas, Sergio Que no me da cuenta Pero estabas tú delante de mí ¿Ibas tú? ¿Quién sigue ahí? Se me ha olvidado No sé en tú No lo puedes ver, eh Ah, vale ¡Oye! Cuidado que no hay socorrista, eh Sí, estoy aquí, estoy aquí No os preocupéis Lo único que está en el cielo Como Mike Tower, ¿sabes? Se lleva al cielo Se suelta el pelo Se muerde las labias Se rompe el hielo Se rompe el hielo Me tiene hasta la polla Cállate Cállate tú, callazo Sigue tocándote Que va a ir con los contones ¡Oye! ¡Eso se le iba a placer! ¡Madre mía! ¡Cuidado a peinar con Morata! ¡Con Morata! ¡Con Morata! ¡Vamos! ¡Cuidado a peinar! ¿Cuidado a peinar? Peinadita Morata Ahí está ¡Ole! ¡Ok! ¡Elección española, eh! ¡Purvo! Morata, yo sí la meto Bueno, sigan cantando Sigan Sigan, orquesta Casi me deja en chincadera Esta es mía, mira esto Tuya, bro Gracias Voy yo, déjala Hago doble toque y me rap ¿Sabes? ¿Yibo? Hola Ah, bueno Sigan 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 ¿El socorrista? Yo no, el socorrista El socorrista No se esperaba eso El socorrista Le ha venido un tiburón, bro Se nos ha ahogado Os toca contra Al Nicol Y sean los favoritos Para ganar Pero si no sé Ni quiénes son ¿Quiénes, hombre? ¿Quieren firma De Cucuradan? Que bien en Andorra, eh Mi amigo menos fan, eh Literalmente ¿Sabes quién es este? ¿Quién es? Digo Adam Cucuradan 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 Alan Tu JJ Rocks Ah, pero la quería tanto Pero la quería tanto La quería tanto Mira que popa Quita, hijo de puta Pero la quería tanto La mayor opción de la historia La hostia es medio gol, eh La hostia es medio gol La hostia es medio gol La hostia es medio gol Que salen Salen un grupo de chavales jugando a fútbol No sé qué Una pachanguita tal Y ponen todo el centro Hija de puta Vamos, hermano Te la dejo derecha, bro Te la dejo derecha Como ya sabes Ah, que son españoles, coño Me quito Como te gusta, eh Esas jugaditas Yo me sé de otro que también le gusta, eh Que se la deje ahí pegadita Uy, qué rico Lo bien que he estado jugando Bueno, bien tampoco He jugado bastante aceptable Las scrims Y hoy, ahora, jugando ranked Pero no le doy pena, bro No estoy haciendo nada, bro Pero mal Mejor dar pena que dar pena Bueno, en verdad no, eh Yo preferiría el pene No te voy a mentir Bueno, a ver Depende de quién, ¿no? Depende de quién, claro Claro Por donde vea, ninguna se habla Cuidado que no te encuentres un secretito, eh Por ahí Bueno Cuidado que hay algún trípode Cuidado, eh Cuidado que te pienses que es María José Y resulta que es José María, eh Con cuidado Carmen Sí, Carmen Oh, what the hell Right now What the hell Oh my God No, otra Pero pásame, da Para mí de gol Pero I don't see Cucoo pas Y yo aquí si no, muy rápido, bro Cucoo frente, Cucoo frente, Ray Cucoo frente No sé tú, pero a mí me gusta Té Oye, deja de cantar, bro Másima Vamos, Kuku Mohamed Vamos, open Iba Kuku fuera, eh Aunque se lo haya parado No, no, iba fuera, la verdad No pasa nada Me cago la hostia puta de déu Percia, santísima, purísima Mara de déu Mira, tú a mí Me cago la hostia, ya Me cago en déu ¿Qué momento se llama Kuku Mohamed? ¿Por aquí de dónde lo ves? Mira, toma, moja Tiene mecánicas Tiene mecánicas Tiene mecánicas Tiene mecánicas Ha pillado Ha pillado las mecánicas de los árabes De dos seres, hermano Tiene rueda de atrás, bro Bué Escúchame No sé por qué me ha venido la mente A mí hay una frase cuando la dice Agar ¿Qué? Creo que es la frase que más gracia me hace ¿Qué suele decir? Ola Insogua ¿Sabes cuál es Sergio? ¿Qué es la frase que más gracia me hace de todos ahora mismo? No lees, bro ¿Qué? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces tú? Esa, esa ¿Qué te ahorras? ¿Qué me lo deja ni decir? No me haces justo Te pido mil disculpas Te pido mil disculpas ¿Qué? ¿Qué me hago, bro? No puedo ¿Pero qué? ¿Qué ha dicho? Te pido mil disculpas Que vomito Alan, Alan, repítela Te pido mil disculpas Ah, te pido mil disculpas Te pido mil disculpas ¿Qué me hago tú, 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 tú? Dios mío Joder, tú Estamos jugando con un muero y un chino, tú Con los ojos de esta que ahora mismo Que bien Dios mío, es que estoy a punto de vomitar, ¿eh? Te pido mil disculpas Te pido mil disculpas Ay, Dios mío Cállate, ¿eh? Perdón, te pido mil disculpas Omar, muchas gracias por el prague, por el anito Qué guapo Tengo hipo, bro ¿Se la paso? ¿Se la pasa? La pongo atrás Si, te pido mil disculpas Te tengo hipo, no vas a reír, ¿no? Cuidado con mano Ay, aquí me muero en directo, ¿eh? Me muero Humolición en directo Son views, bro. Son views, eh. Son views. Qué triste. Me muero en directo y pasa esto. No te lo vas a creer. Sí, pero no soy socorrista. Me muero en directo, pero Alan es socorrista y me salva. No te lo creerás. Lo tomo por culo. Venga, a Zoplai. A Zoplai, a ver. A Zoplai, a ver. Debe, rey. ¿Y tú? ¿To mí? ¿Voy al ceiling? ¡Gracias, el diablo! Perdón, es que he roto con el cuadro ahora. Te piden mil disculpas. Te piden mil disculpas. Es que si no hablo, hablo para no morirme. O sea, no hablo para no morirme a la vez. ¡Ando, ando, ando! ¡Ando! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! Pero ya está, solo ¡Oh, Allah! Tampoco nos vamos a pasar. ¡Oh, Allah, Allah! Este hombre está en streaming. ¿Psycho? ¡Oh, Allah! ¡Ay, se ve con él! Está struggling, eh? ¿No? Te lo juro que estoy struggling, de verdad. Ahora mismo está washed as fuck, bro. Estoy struggling, de cojones, mi colega. Estoy struggling. Venga, chavales. Cinco minutos y somos campeones del torneo. ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! Dios mío, por favor, auxilio. Manda por culo. Eh... Yo he intentado experimentar. He querido empujar al rival para que bloqueara el balón. La verdad, mira. Me lo ha pelado. Es un pelado histórico. Casi. Casi cuela. Yo no puedo hablar. Parece el Goofy hablando, tío. ¿Qué? ¿Así? 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 ¿Qué ha tocado? Ay, qué ha tocado. No puedo, eh. Te lo juro. Intento hacer una frase. No puedo. ¡Ay, la ponía, tía! Está bien. Tienes tiempo hasta ahí. Qué bien, Ernest. ¿Para otra banda? Es buenísima. Sí, Ray. Raymundo. El pase era medio poder. Oh, my God. Voy a aguantar el toque. ¿A qué? Sí, aquí estoy. ¿Estás tan gordito? No tengo más. Ay, no puedo. Ay, ya. Me ha aguantado la respiración y no se me va a dipo, tío. A mí me han engañado, eh. No, lo que tienes que hacer es beber agua en plan como dejar que fluya. Ya sabes, no tragarla. Y así ya se va el hipo. ¿Sabes? Como si te estuvieras comiendo una diki. ¿Tú qué tienes experiencia? ¿Una qué? Una diki. Una diki, hermano. No, no. ¿Y ya, hermano? ¿Te lo has retrasado? Es una polla. Ya, o no. Claro, una diki, hermano. Una diki es una polla. ¿La polla te la comieras tú? ¿No hay pollas? Tomame por si acaso. Me meto a los abusos homosexuales como Ray, ¿no? Mirad por el primer, Ernest, tío. Muchísimas gracias, tío. Lo siento por no poder respirar, ¿eh? Ahora mismo estoy intentándolo, ¿eh? Ahora es opcional, ¿no? Respirar ahora mismo está siendo opcional. Lo peor es que se ha empezado a morir de risa sin que yo dijera nada, Diego. ¿Qué pasa? Es que te pido mil disculpas. Es que te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. ¡Oh, qué hombre! ¡Oh, qué hombre! ¿Qué hombre? ¿Qucu Alan, por favor? Ay, no. Que eres Cucu Moja ahora, perdón. Cucu Moja, me meto. Más en rico. ¡Joder! Me cuco muero, tío Qué bien, cucoo sexo Vaya pinball, bro Oye Qué rico Lo he cargado A mí se me han cargado Muchas gracias, Ernest, por el Prime, eh Muchísimas gracias, tío ¿Esto es? Sí ¿Opeo? ¿Bueno? ¿Puros girls? Esta es furbo, eh, me han dicho por ahí No ha tocado techo ¿Puja? Ay... Intenta hacer fake No voy a dar al fake ¿Qué está pasando? Me estoy dando cátedra, eh ¿Verdad? ¿Por qué estoy solo? ¿Qué ha pasado? Bueno, que yo confío en el... Yo confío en el fake He intentado matar a dos personas y no he muerto a nadie Pero Angela, pon la derecha Te encarra, amigo Te encarra, amigo Si fueras el... El que intento matar a Jolennan Ahora mismo Jolennan se iría... Dice Mauro... Dice Mauro que si yo cierro directo Que hagas tu directo Qué bien como fake, eh ¿Te ha gustado? ¿Ese a quién? ¿A quién es? Alan, Alan Ah, vale Pues si Alan se va a dormir, que es un golfo Es correcto ¿Cuándo es Minecraft, bro? Pam... 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 Déjame hacer fake, si no Soy muy gordito, soy muy gordito Déjame hacer fake Izquierda y finiquito los partidos Un directo a Minecraft del Cucumoja, cuidado, eh Hola 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 No tengo bus, eh Tomi ¿Dónde va, bro? Ostia, estamos cu... jodidos, eh Guaran... muan... Joder Joder Ese gemidito Estabas despertando con Ray, bro El pase medio gol El pase medio gol, eh ¿Verdad? Uy... ¿Estás de fuga? Venga, Vakel, pase medio gol, por favor He pillado Vakel, eh Es una tontería Pam... No te cuarentes un punto, bro Lo digo igual Ay, quiera, quiera, que te doy una asistencia Hola, corto Ostia, me han hecho cucu fake Me cucu matan Ya, me lo metí por aquí Lo metí por aquí No, la verdad que... Mis 10, eh, ese hombre I do El... El ensane rl Merci Insane rl Es que sigue... Ya, pero como lleva una L El ensale ¡Oh, en Sola! ¡En Sola! ¡En Sola! ¡En Sola, RL! ¡En Sola, RL! ¿Ha hecho un solo un salto? Sí, sí, sí ¡Uh, que sí! He troleado, ha chao ¡Pastia, que estoy last! Por la cara, ¿sabe Uli? No, no, no Me están andando por culo, eh ¡Anda por culo! Más ping que puntos, eh Literalmente, eh Vaya pasito había hecho, tío Estaba viendo el chat Estaba viendo el chat Tocándote los cojones, hermano Cómemela Cuidado No, no, yo no te como nada, eh Mira ¿Qué hace este tío tirándose? ¿Qué hace este tío tirándose? Tiene literalmente el balón recto No, no, no Del otro equipo no, ¿está qué? Ah, vale No, no, esa... No sé, no sé qué es No, no, no Yo te digo, yo te digo, no No, bro, se la gana Me pases medio gol, eh ¿Alguien puede rematar? Y meter gol Kukumoja Joder, Kukumoja, tío De verdad Kukumoja, mi niño Falta ese carro, hermano Ay Kukumoja, hermano, eres muy malo, eh Es broma No, no, fíjame Puedes con todo Y te va a ir todo de puta madre Toque completamente innecesario, eh Quita, coño ¿Sí? ¿La pupea como Morata? ¡Uuuh! Era juguete, eh Y Kukumanamos Yo solo voy a decir una cosa Viendo que con Mark no pasáis de primera ronda Luego paso facturita, ¿vale? Del boostedito El título Ah, te voy a dar a compartir el TikTok No me toco de apoyar Vamos Bueno, pues Alan Te paso facturita 92 puntos ha hecho Te he chupado la polla, bro Luego te paso facturita, ¿vale? Venga, va Perfecto, bro Arreglamos el carnet No te preocupes Que estoy seguro Oye, soy mi Nescarap, eh